Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Hoy vamos a ver cómo enriquecer el agua de riego, cómo regar, cuántas veces regar, para que nuestras plantas sean lo más sanas posibles y lo más frondosas y productivas posibles. Aquí tenéis un recipiente, una expuerta, como le decimos por aquí, plástico, lo podéis echar en cualquier recipiente, y la llenamos de agua y le vamos a poner, para que veáis, pues, unos trozos de estiércol, unos trozos de estiércol, que le va a aportar diversos nutrientes como nitrógeno, potasio, magnesio, fórforo, un poquito de hierro, un poquito de cobre, un poquito de manganeso, o sea, distintos nutrientes y micronutrientes que la planta necesita, ya digo, tanto para su salud como para su fortaleza. Aquí tenemos que, veis, que hay unos clavos y un trocito de cobre, de esto, pues, cobre de cualquier cable, digamos, que se usa para la electricidad, y también se los vamos a aportar, un trocito de cobre y unos clavos, que le van a aportar, pues, óxido de hierro y óxido de cobre, que son muy importantes, ya digo, como he dicho antes, para la salud, o sea, por ejemplo, el cobre, el óxido de cobre se utiliza para prevenir muchísimas enfermedades en muchísimas plantas, ya digo, un poquito, son micronutrientes necesarios que se los vamos a ir aportando en una baja, digamos, proporción en el agua de riego para que la vaya absorbiendo poco a poco y, digamos, no se intoxique por un excesivo uso de uno u otro nutriente. Ya digo que le vamos a poner eso y también le vamos a poner, bueno, un trocito de piedra de pizarra que es muy rica, digamos, en potasio, y que, bueno, pues nos va a ayudar también poco a poco conforme se vaya descomponiendo, aunque muy lentamente, esto es, si lo queréis, eso, picar, es picar una piedrecita de pizarra, pues, evidentemente, se va a ir descomponiendo más rápidamente y le vais a ir pudiendo aportar más nutrientes de potasio a la planta. Y, como muchas veces os muestro, pues, un poquito de ceniza, que también tiene muchos nutrientes, por ejemplo, y sobre todo el calcio y el potasio, tiene mucho más calcio que potasio, con la ceniza no hay que colarse. Ya digo que se trata de preparar un puñadito, se trata de preparar el agua, no se trata de hacer un fertilizante, digamos, para fertilizar, digamos, cada semana o cada tres o cuatro días, sino que es, digamos, enriquecer el agua de riego con unos poquitos nutrientes de los más importantes, ya digo. ¿Cómo se riega? Principalmente, muchos de vosotros que me preguntáis que cómo se riegan, sobre todo las primas y demás, pero en realidad todas las plantas, pues, no es bueno arrimarse mucho, digamos, al tallo, al tronco de las plantas con el riego. Es mejor, bueno, retirarse un poquito para que la raíz se abra, si no, digamos que se emperra, se hace gandula la raíz, y si le echáis el agua cerquita del tronco, pues, evidentemente, las raíces y micro raíces, pues, no se extienden tanto, como si tienen que buscar más, digamos, la humedad, más retirada del tronco. Entonces, es mejor retirarse un poquito del tronco. ¿Cuánto se riega? Bueno, las plantas, según qué plantas, hay plantas que evidentemente necesitan más agua que otras, por ejemplo, las primas y la mayoría de plantas de huertas, pues, necesitan, digamos, humedad constante, sobre todo si las tenéis en macetas, pues, en macetas os recomiendo, pues, que las reguéis todos los días, depende de un poco de lo grande que sea la maceta, pues, el agua. Generalmente recomiendo que veáis de chorrear por debajo, o al contrario que veáis, regar despacito y de que empecéis a ver que chorrea por debajo, por el drenaje que tenga la maceta, pues, es suficiente, pero ya digo, se riega despacito. Entonces, pues, se puede regar todos los días, ya digo, el maceta. Si veis que la planta, por ejemplo, de que llega al mediodía, la siesta y demás, se pone un poquito chola, pues, la podéis, digamos, le podéis agrandar un poquito más el riego, o incluso, generalmente recomiendo, pues, que se riegue a la tardecera, al anochecer, para que la humedad resista toda la noche en la planta, y no se cuece con eso, si la regáis con la calor. Y ya digo, si veis que, por ejemplo, luego, con las horas de más calor, la planta se suele, las hojas, agachar un poquito y demás, pues, tan sencillo como a media mañana, antes de que apriete bien la calor, le dais un pequeño rieguecito, y con eso ya aguantaría hasta la noche. Ya digo que son a puntillos de riego, tanto para enriquecer nuestras plantas, pues, eso, con este agua, prácticamente con la regadera, pues, aquí tenéis a la laica, que es un poco soba, estoy aquí haciendo el vídeo, y está nada más que dándome por un lado y por otro, la laica, ¿a que sí? Bueno, y eso muchachos, pues, como os he dicho, la podéis regar la mayoría de las plantas de huerta y demás, como la prima, pues, prácticamente todos los días, regar por la noche, al atardecer, al anochecer, y lo que os cuento, muchachos, pues, que ya hemos echado un ratillo, yo creo que esto os va a valer, ya digo, para ir regando todos los días y aportándole nutrientes a vuestras plantas, y como siempre os digo, pues, eso, que ya hemos echado un ratillo, que somos uno, y que soy otro tú, ¿eh, laica? ¡Ah! 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 ¡Ah!